Hola a todos, soy Mauro An. Yo soy Chus de Mauro 2. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Master Faber. Iremos recapitulando cómo se produjo, cómo se grabó. Vamos a desgranar la canción track por track. Vamos a ver plugins, que es lo que nos mola. Voy a hablar de una grabación en el mundo analógico. Pálido, látigo, álgido. ¡Suscríbete al canal!